Se han hecho esperar, pero de todas maneras yo digo los teléfonos, claro que sí, para los oyentes que quieran llamarnos y compartir sus encuentros con los desconocidos al 0-1-2-12-41-00, 0-1-2-12-41-00, 0-1-2-12-7-1-6-5, 0-1-2-12-7-1-6-5 y el 0-800-13-1-40, 0-800-13-1-40. Muy bien, queridos amigos, vamos a escuchar ya la primera llamada, ¿no es cierto? Pase la voz, que nos escuchen muy bien. Tenemos a Patricia, que nos está llamando desde el Cercado de Lima. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Choy. Estoy llamando al Cercado de Lima. Muy bien, cuéntanos, Patricia. Mira, yo vivo cerca al Congreso, en el segundo piso del departamento tengo. Entonces hay que, mira, un día estaba ya por salir, yo abrí la puerta, pero antes de eso me toca la puerta a la piernita. O sea, parecía que era un niño, ¿no? Pero era todo dorado, doctor, así brilloso. Entonces, este... ¿Brilloso? ¿Un niño brilloso? Sí, sí, chiquito, una persona bien chiquita, ya se notaba bien. Entonces todo como, parece oro. Entonces hay que... O de oro, dorado. ¿Qué? Y brilloso. Entonces yo digo, ¿qué será? ¿Qué? Dije, entonces abrí la puerta, doctor, no había nadie, nadie, pero me tocó la puerta despacito como un niño. De forma de un niño. Pero estabas con la puerta cerrada, Patricia. Estabas cerrada. Con la puerta... ¿Y cómo lo viste? Mis lunas eran, pues, transparentes. Ah, ya, 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 ya. La puerta con luna, ok, ok, ok. Sí. Y no había nadie. ¿En qué parte vives exactamente? ¿Por Gerón, Junín? Y junto al Congreso. En la segunda cuadra del Congreso, ahí no mata el Congreso a continuación. Ah, ya, 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 claro. Esa zona es bien antigua también, pues, ¿no, Patricia? No, no, doctor, el departamento, este, no es. Ah. No, no es tan antiguo, el departamento. No, no, digo, la zona, digo, la zona es Lima Antigua, a eso me refiero. Ah, sí, pues, claro, Lima, claro. La Lima Antigua, la Lima, claro, es cercado de Lima. Qué interesante. ¿Y qué podría ser eso? ¿Un duende? Algo por el estilo. Doctor, y yo me he quedado con, no sé, la que, yo decía, como acá queda el Congreso, de repente algo, no sé, no sé, doctor. Antes fue que pase la, este... La pandemia. No, 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 doctor, antes que pase la... y sacan a los congresistas. Ah, ok, ok. Doctor, doctor, pero también después, doctor, yo he soñado, doctor, eso para que pasa... Cuando decían que iba a ser el temblor en septiembre, así lo decían, entonces yo dije, ¿qué pasará? Entonces yo soñé, doctor, que toda la gente, todo el Congreso, como está con reja, soñé que la gente se agarraba, se aglomeraba tanta gente. Muy bien. Entonces yo no sabía cómo va, cómo será cuando viene el temblor, doctor. Claro, mira, Patricia, yo te digo una cosa, sí, yo te digo una cosa, Patricia, este, hay muchos comentarios acerca que en el mismo Congreso de la República penan, ¿no? Por eso cae el famoso hall de los pasos perdidos, en la noche, dice que ahí se escuchan, pues, bueno, tantas generaciones de congresistas, de toda la haya que ha circulado por ahí. Gracias, Patricia, un fuerte abrazo. Vamos a hacer la pausa, y esta manera empieza, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben que los amigos que esta noche tenemos como tema central, a partir de las 10 de la noche, el enigma del hombre en llamas, un caso paranormal extraordinario, inédito, sin precedentes. Y a partir de las 11 de la noche, los nuevos ovnis del Pentágono, acerca de lo que se viene para el mundo, en realidad, acerca de que a principio de junio hay una orden dejada por el presidente Trump, antes de salir, no es cierto, del cargo, de que ordenó a las Fuerzas Armadas norteamericanas a liberar toda la información que tengan sobre el fenómeno ovni y dársela al Congreso norteamericano. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Esto vamos a hablar a partir de las 11 de la noche. Así que en este momento, lo que vamos a hacer en esta primera hora es recibir sus tan interesantes historias, sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 0-1-2-12-4100, 0-1-2-12-4100, 0-1-2-12-7165, 0-1-2-12-7165 y el 0-800-131-40, que es nuestra línea gratuita para las regiones. 0-800-131-40, recordemos que también tenemos un WhatsApp del programa, 9-7-1-416-862, lo repetimos, 9-7-1-416-862 y también no se olviden que tenemos nuestro Facebook, No Estamos Solos RPP, lo repetimos, No Estamos Solos RPP. Bien, queridos amigos, tenemos una llamada del sur del Perú, desde nuestra querida Arequipa, Alberto Ramos, se comunica con nosotros. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hola Alberto, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Sí, la otra le está hablando de ese incendio que hubo al lado de la casa del Epochón. Alberto, disculpa que te interrumpa, Alberto, Alberto, disculpa que te interrumpa, te pido por favor que bajes el volumen de tu radio o del aparato que esté ahí, bájalo totalmente para conversar solamente por el celular o teléfono, ¿ok? Y no te acerques tanto al teléfono, ya pues escuche clarito, clarito. Bueno, cuéntanos Alberto, ahora sí, perfecto, cuéntanos. Sobre ese incendio que hubo al lado de la casa de reposo, en la casa que dice que hay reciclaje ahí de cosas. ¿En dónde fue? ¿En dónde? ¿En qué departamento? En Arequipa, en el cercano de Arequipa, frente a la Perla. Ah, ok, ok, hubo este incendio en la casa de reposo en Arequipa. Es al lado, es al lado de la casa de reposo. Ah, al lado, ya. Dice que hay cosas así, antiguas o arras, dice ahí. Ok. Dice que en esa habitación que se ha quemado, ya ha fallecido la dueña de ese cuarto, hace un mes. Y se ve en el video, dice, el alma de esa señora. Ah, caramba. Pero dice que hay video, dice que han filmado, pero yo no tengo casi el video a la mano para mandárselo, pero me ha dicho que está ahí la foto del alma. Ah, sí. Bueno, vamos a pedir a... Puede ser eso. Vamos a pedir a producción de reposo durante el transcurso de la noche, si es que se puede buscar en internet. Debe estar en YouTube, seguramente, acerca de lo que tú, Alberto, me estás contando. ¿No? No, podría ser. ¿Qué terrible sería? Pero, Alberto, quería preguntarte, nos acaban de comunicar que más temprano hubo un sismo en Arequipa. ¿Qué tal? ¿Lo sintieron? ¿Tú lo sentiste, Alberto? Sí, era un poco leve el sismo que ha habido. Ah, ya, menos mal. No tan fuerte, ha sido leve. Ok, porque me contaban que me llamaron, me escribieron de Camaná, por ejemplo, y del mismo cercado de Arequipa que se sintió. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces hay que estar siempre con la precaución, ¿no es cierto? Con todas las precauciones con respecto a los movimientos sísmicos. Hay que entender que el Perú y también Arequipa, cómo no, tiene este tema de los movimientos sísmicos. Y vamos a ver si podemos encontrar el video que tú me dices, Alberto, con respecto a que en el incendio que hubo en Arequipa, hace poco, junto a la Casa de Reposo, falleció la dueña de una señora que vivía en un cuarto y que en el video se ve supuestamente el alma de esta señora. Hay que enterar también de que a veces nos han mandado muchos videos parecidos y los cuales se cree ver seres, hasta seres demoníacos, caballos, inclusive he visto videos. Y a veces mucho tiene que ver el tema, queridos amigos, de la forma que hacen las llamas durante una deflagración, durante un incendio. Y a veces puede ser simplemente lo que se llama la pareidolia, ¿no? Que es un fenómeno a través del cual la mente del que observa le da forma a las llamas y cree ver, pues, hasta diablitos, etcétera. Así que hay que ver ese tema también. Muy bien. Ahora tenemos una llamada desde Tumbes. Ajá. Darwin, de Tumbes, nos está llamando. Hola, Darwin, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Primero noches, para mí es un privilegio poder más, tener más que estar conversando con usted, doctor. Ah, muchas gracias. Yo tengo recién acá tres meses que he venido al departamento de Tumbes. Soy natural de la zona, ¿no? Ya del año 87 estoy acá en Lima. Mire, yo de muy joven he tenido ciertos... No se lo contaba a nadie, ¿verdad, no? Ajá. Ciertos tipos de sueños y acercamientos, ¿no? Con seres, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarle, quizás sean de otra dimensión, ¿no? Pero cuando yo hice... De otro planeta, de otra dimensión. Sí, probablemente, ¿no? Porque, bueno, hasta que una vez comenté, ¿no? A unos compañeros, sí, fue causa realmente de bromas y risas, y yo qué por callar. La clásica. Pero, sí, sí. Pero cuando yo realmente no... Tuve uno de los sueños que no te voy a olvidar fue que se me acercaron tres seres. Y querían darme la mano. Pero no era forma humana, ¿eh? Era algo humanoide. Ya. Y estaban los tres, ¿no? No sentí miedo. No sentí miedo. Pero cuando justamente estaban con la mano estirada y estaba durmiendo, le despierto. Bueno, eso es uno de los sueños. En otro, cuando yo estuve, yo soy licenciado de la Marina, yo ya salí y estuve trabajando como seguridad en una langostinera de acá de Tumbes. La langostinera de Tumbes. De Tumbes. De esta zona de Tumbes. Son inmensas. ¿No? Quizás alguien que esté escuchando de Tumbes debe entender que yo estoy trabajando ahí de vigilante en los años 2005. Y algo que a lo mejor usted se va a sorprender es lo que yo voy a contar. Sí. Mire, ahí, en esta zona es muy oscura. Lo dan una linterna grande, americana grande, que entran cinco pilas. Entonces, yo en mi servicio oscuro alcancé a ver una luz brillante arriba con un lucero. Y no sé por qué se me dio de comunicarme con la linterna que yo tenía en Código Mor. Nosotros conocemos al Código Mor, el Código fonético, ¿no? Claro, el Código Mor, sí. Claro, el Código Mor. Yo comienzo a hacerle, ¿no? No, dice hola. Comencé a mirar y me respondió también hola. Es algo increíble. Yo creo que usted me ha dado, probablemente usted me entienda. Todo esto para otros personas es una locura. De ahí que me está preguntando en el Código Mor, a los otros lo enseñan, ¿no? En la área militar, no el Código Mor. En la área militar, en la naval, claro. Claro, claro, ¿no? Yo estoy en la base de una radio, ¿no? Y conozco a mí, claro. Entonces comencé a no... He tratado de comunicarme y él me ha respondido. Ya. Me ha respondido. Qué interesante. Entonces fue tanta mi familación. No sé qué sensación tenía de miedo. No puedo explicar la sensación que tuve, pero yo me estaba comunicando con él en fuera. ¿No? Entonces... ¿Ya? Ya cuando ya estaba... Ya era a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces yo seguía mirando este lucero, se bajaba, se prendía. Y entonces... ¿La luz se movía, este... Darwin? No, la luz prendía y bajaba. O sea, había estrellas, pero esa luz prendía, alumbraba el lucero y se desaparecía. Pero no he comunicado con el código morse. ¿Y en la comunicación, atrás del código morse, te dio algún mensaje? Mire, es algo... Yo leí recién, ¿no? No existía. Estamos hablando de la tecnología que tenemos hoy. No había tecnología como otra sofisticada. No había forma solamente en libros y por ahí buscar empíricamente. Pero no era muy débil la información, ¿no? Claro. Muy poca información. Traté de buscar, ¿no? Alguna información y realmente no... Bueno. Lo que yo entendí es que ellos eligen, ¿no? Esa persona que tiene que comunicarse. Entonces, siempre metes a mí una vertida que tenga cuidado. Cuidado. De ahí ya no pude volver a comunicarme, ¿no? Ahora, yo, esto como lo estoy hablando, una vez lo comenté, fui nuevamente a burlas. ¿Qué quiere decir esto, doctor? De verdad que no lo entiendo, de verdad, ¿no? Usted que ha llegado esto, ¿no? A lo mejor me tenga una respuesta. ¿Qué ha querido decirme esto, no? De verdad, ¿no? O algo me quiere decir. ¿Qué es que yo, no? Mira, 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 Darwin. Vamos a tener que hacer la pausa en estos momentos. Quiero que te quedes en línea para seguir conversando. Porque hay unos datos muy interesantes que me gustaría compartirlos contigo con respecto. A veces cuando en sueños se nos presentan, vemos luces en los cielos, parece que nos mandan señales. Vamos a hablar de eso, ¿ya? Quédate con nosotros. Hacemos la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a Través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. Este es tu programa. No Estamos Solos a Través de RPP, La Voz del Perú. Bien, que los amigos ya saben, esta noche, a partir de las 10 de la noche, tenemos como tema central, el enigma del hombre en llamas. Un caso paranormal muy interesante por lo inusual, ¿no es cierto? Y segundo tema, a partir de las 11 de la noche, los nuevos ovnis del Pentágono. Estamos en línea con Darwin. Darwin, ¿me escuchas? Bueno, así estamos en línea. Ya bien, no, lo que pasa es que Darwin, tu relato me motiva a hablar brevemente de algunos temas que me gustaría que tú me... Conversar contigo, que el primero es el tema de los sueños, ¿no? Yo quería preguntarte, tú me dices de que hubo un sueño que tuviste a tres seres que se acercaron a ti, etc. Bueno, ahí estaba soñando, pero luego tú te despertaste. Al despertarte, ¿lo vistes o ya no estaban? No, ya no estaban. Algo que se me olvidó, ¿verdad? Algo que me olvidó. Sí. Yo tenía unas series, no sé si sentía temor, comentaba buscar la Iglesia que era angélica, Iglesia católica, nadie me daba respuesta. Entonces, la Iglesia angélica a mí me estaba aquí, tú estás protegido, demoniado, total que opté por callarme, ¿no? Bueno, desde ese tiempo hasta la actualidad, que no quiero que me llamen, decir, no, tampoco me quería ir, yo, ¿cómo se llama? Llamarlo, estoy sentado ahorita haciendo mi trabajo en el ancho y escuché en la radio y anoté el número. Yo no creo, es un montón de casualidades, creo que todo se hace y no, porque esto tiene un propósito. Pero desde ese tiempo, hasta la actualidad, no sé qué me hace predecir ciertas cosas que suceden. O sea, tú sientes cosas que van a suceder, las piensas y luego suceden después. Sí, mira, yo estaba, estábamos haciendo una limpieza en el departamento, No sé cómo es acá, Malecón Bravo, al fin de aquí, regasta de, aquí en Chorrillo, de Malecón Bravo. Ok. Aquí en Chorrillo, de Malecón Bravo, ahí justamente está el milpiano departamento que íbamos a alquilar. Ahí me hice un moticio, me quedo dormido ya, me quedo dormido ya, me quedo dormido, yo me había dormido. Ya te he dormido, ok, muy bien. Y vi un avión grande, como si en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, los que conocen que allá no saben, ¿no? Que los aviones se lo ven, la panza, la marca, ¿no? Claro, así es. Me quedo dormido, habrá sido algo de cinco minutos, anda. Y eso veo un avión, veo la serie, lo veo y veo que estuve y se pierde. Y de tal manera, cuando está corriendo, después me cae un rayo. ¡Bum! Y entonces el mismo sonido. Tú lo viste eso, tú lo viste eso, Darwin. Sí, sí, yo lo vi, ya. Bueno, después terminé eso, vine yo a la casa, ¿no? O sea, el chorrillo, ¿no? Ya. Y después veo la noticia en la noche, una noticia internacional, justamente en el mismo avión, la misma serie que tenía desaparecido. Yo me reí y dije, guau, ¿no? ¿No? Ya. Dije, este me cae... Bueno, ahí se cae en el poste, este me cae un rayo. Bueno, pero yo, o sea, no, pues, ha pasado una semana, y dicho y hecho, lo mismo, la misma serie del avión. Y yo sabía lo que había pasado. Y en la noticia salió que me había caído un rayo. Un rayo. Cosas como esto han pasado, que son miles y miles de cosas que de verdad me siguen pasando. Ok, ok. A mí me prefiero callar, no sé si hubiera sido fuerte contacto, no lo sé. Claro. Y no perdoné cuando la gente no... Claro, lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que es posible... Es posible, a lo largo de los años que he estado en el programa, he recibido llamadas de personas que han tenido estas visiones premonitorias. O sea, ven algo, o sea, como una peliculita, y luego suceden, luego pasan, ¿no? No es algo tampoco tan usual, pero, bueno, a varias personas les ha pasado. Ahora, claro, ¿qué relación hay con lo otro? Si de repente tú lo que has tenido, estas visiones con extraterrestres, simplemente es parte de tu imaginación, una pesadilla, un sueño, o es algo más. Entonces, eso solamente se puede, digamos, verificar si es que a veces, por ejemplo, amanece uno con determinadas huellas en el cuerpo, o a veces despierta y sigue viendo a las entidades. Y luego también sucede, lo que tú dices, de que a veces ya estando totalmente despierto, en una noche ven luces en los cielos y empiezan a mandarle como una suerte de señales. Todo eso que tú estás contando es probable que tenga un grado de realidad, ¿no? Pero para eso justamente es muy importante tampoco que nuestra imaginación no vuele, ¿no? Porque a veces interpretamos mal a veces los eventos, ¿no? Creemos que una luz nos está mandando señales y simplemente el simple titilar de una estrella. Pero, en fin, es muy interesante lo que has contado, estimo amigo, y es que hay que estar atento más a tus visiones, ¿no? Gracias, gracias amigo. Un fuerte abrazo, Darwin. Un abrazo. Muy bien, gracias, gracias. Ahora vamos a escuchar otra llamada de Comas con Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, doctor. Yo escucho desde que estaba en Cerrado Capital y al fin entra mi llamada después de tantos años. Bueno, tantos años. Quería contarle algo que me pasó de niño. Bueno, yo soy de Jauja, en un distrito que se llama Guaripampa. Guaripampa. Sí, ajá. Mi abuelita estaba enferma. Bueno, esto era muchos años. Ya. Entonces, en la iglesia de mi pueblo, vinieron unas hermanas de sanación. Y entonces se enteraron de mi abuelita y vinieron con el padre de la parroquia. ¿Eran unas monjas, unas hermanas, unas monjas? No, no, no. No, no eran, eran laicas, se le llaman, creo, ¿no? O sea, que son personas que están en la iglesia, pero que no son religiosas, ¿no? Entonces, una de ellas era... Vinieron, yo no acuerdo bien si eran seis, ocho personas con el padre más. Todas han venido de visita al pueblo. Entonces, se hicieron como un círculo en el patio de mi casa. Entre ellos... Entonces, yo era niño, pues, me dijeron, ven, me dijeron, no, yo no, es poco general, no también vi qué cosas iban a hacer, ¿no? Entonces... ¿Cuántos ya tenías ahí, este, Carlos? Yo calculo que tendría unos diez años, nueve años. Ya, entonces, este sacerdote con estas laicas, digamos, hicieron un círculo alrededor de tu patio, pero, en mérito, a que tu abuelita estaba muy delicada y ellas podían hacer algún tipo de sanación. ¿Y qué pasó, Carlos? Este... Entonces, se empezaron todos a hablar. Había una de ellas que yo recuerdo, o sea, que yo entiendo ahora que era como la líder de todas ellas. Ya empezaron a hablar todos y cerrar los ojos. Y en un momento, pues, ella se empieza a mover dentro del círculo y se acerca a una de las personas que estaba orando. Le toca la cabeza. Ah, y antes de eso ya había un hermano que estaba fuera del círculo, caminando por fuera, nada más. Entonces, se va detrás de la persona a la que se acerca la hermana principal. La hermana le toca como la cabeza y ella pierde el equilibrio y se cae hacia el piso, ¿no? Hacia atrás. Ya. Y el hermano que estaba detrás se agarra. La agarra porque no se rompa la cabeza contra el suelo, ¿no? Cuando caía, caía. Entonces, claro. Y yo, de niño, yo sí recuerdo, ¿viste? Esos tipos de cosas que hacen en las filetas no evangélicas que la gente se tira el piso, ¿no? Sí, bueno. En los movimientos carismáticos. Claro, ¿no? Ah, eso es un... Entonces, yo se meto, como le cuento, de niño, ¿no? Entonces, como que... Carlos, si me permites, disculpa que interrumpa, estimado Carlos. Igual que te interrumpa. Estamos enganchados con tu relato, pero tenemos que hacer la pausa. Quédate con nosotros, por favor. Y continuamos después de esta, escuchando tu relato tan interesante. Son... Bueno, en fin. Hacemos la pausa y regresamos aquí. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Con el relato de Carlos desde Jauja. Regresamos. Y Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos. Estamos en comunicación. Esto me tocó un oyente que nos está contando una historia muy interesante. Estábamos con Carlos de Comas, que nos cuenta una historia que tenía cuando tenía 10 años. Estaba en Jauja, Guanipampa. Y de repente su abuelita estaba muy delicada. Y llegaron al pueblo unas laicas comprometidas seguramente, que tenían dones de sanación, supuestamente. Y fueron sacerdote, fueron a su casa, estaban en el patio. Y empezaron a hacer un acerte de un ritual, una ceremonia, digamos. ¿Y qué es lo que pasó, Carlos? Cuéntanos. Sí, doctor. Doctor, como le comentaba, se acercaron, la armada principal se acercó a una de ellas. No recuerdo si la verdad tocaba la frente o solamente acercó sus manos a su frente y la persona se cayó. Con el equilibrio se cayó al suelo, hacia atrás. Entonces, un hermano le agarró para que no se caiga, no se golpee la cabeza. Y la dejó ahí en el suelo, la persona, ¿no? Y así, la verdad no recuerdo, luego siguieron orando. Y el padre, yo entendía, uno ochenta de estatura. Ajá, de estatura. Claro, ¿no? Porque así podemos pensar que son cómplices, de repente entre ellos, ¿no? Que el padre está en la parroquia, ¿no? Igual se acercó a la señora, el padre le acercó a las manos a la frente. El padre perdió el equilibrio y se cayó. Se cayó, ¿no? Sí, el padre, se cayó. Y el señor le agarró por atrás y le habrá levantado el peso porque era alto y pesado. Claro, porque era una persona alta. Pero quien hacía esto era una de las señoras. Una hermana. Sí, sí, sí. Una hermana. Sí, que yo entiendo que tendría algún tipo de don de sanación, ¿no? Hay varias personas en el Ejecutivo. Todas las que tienen dones. Y así, la verdad no recuerdo si habrán sido más personas. Me acuerdo de esas personas y de ahí vinieron y se acercó hacia mí, que también estaba en la ronda. Y yo se recuerdo bien claro que acercó las manos hacia la frente, con los ojos cerrados. Y la persona, y tardé el equilibrio. O sea, sentí que las fuerzas de mi cuerpo se me iban. Sentí que las fuerzas de mi cuerpo se me iban. Quise tratar de componerme porque incluso puse mi pie atrás para no caerme. Y de mí me desvanecí. Me desvanecí. Sentí cobal y me agarraba por atrás cuando me quedé al suelo. Estuve ahí en el suelo. Habré estado por dos minutos en el suelo. Y cuando abrí los ojos, vi como si mirara a través de un papel transparente color rosado. Como un nabichón en color rosado. Ya. De poco a poco empecé a recuperar el nuevo la fuerza y me ayudaron a levantarme. Pero mi abuelita no quiso que le hicieran imposición. No quiero, yo dijo, no quiero que me hagan estar asustado. ¿Qué será? No quiero que me hagan eso. Ya, este. Bueno, la sesión acabó. Moraron por ella. Y bueno, pasaron a retirarse, ¿no? Bueno, mi abuelita la verdad que no. Se mejoró un poco la yudosis. Pero no es que la haya curado totalmente, ¿no? Es mal. Creo que a veces no importa mucho que la persona crea en ese tipo, ¿no? Claro, la fe. Correcto. Pero es cierta la fe, ¿no? Pero lo que yo veo de esto es que, o sea, o sea, hasta que tú mismo no te pasa, tú no crees, ¿no? Uno cree que es cosas que actores, que están confabulados entre ellos para hacer, querer, quitar dinero a la gente, ¿no? Como se puede decir de forma bien. Claro. Pero es lo que me pasó a mí de primera mano, ¿no? Le comento. Ok, Carlos. No, bueno, en realidad hay que, estos temas hay que hablarnos también con mucha propiedad. Porque a veces uno puede pensar, pues, que ahí son fenómenos paranormales, que no tienen un sentido ni una dirección. Y en realidad estamos hablando, pues, de, por ejemplo, lo que hacen desde hace muchísimos años los grupos carismáticos, ¿no? Yo he pertenecido a grupos carismáticos. Yo he estado, por ejemplo, en el movimiento Boas de Caná durante muchísimos años. Y yo he sido testigo de esto que se llama descanso en el espíritu, ¿no? En el que un sacerdote, yo he contado que iba a las mises de sanación y muchas personas se paraban en fila. Y el sacerdote les tocaba la frente y se, digamos, se desplomaban, se desmayaban. Y había personas que estaban atrás para sujetarlas, ¿no? Entonces, lo que se decía dentro, claro, del movimiento carismático, que es católico, además, es simplemente solicitar la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que de una manera, de acuerdo a esto, se manifestaba a través de este descanso en el espíritu, ¿no? Y sí, yo he visto, como yo decía ya, en muchas mises de sanación cosas, digamos, extraordinarias, ¿no? O sea, de hecho, de sanación. Ya en una ocasión creo que lo conté acá en el programa. En fin, es algo que hay que, digamos, tiene un sentido dentro del contexto, digamos, de la devoción católica, ¿no? Que es la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada, que viene desde Piura esta vez. Estamos con Adriano, Adriano de Piura. Hola, Adriano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, Adriano, pues, feliz de conversar contigo. ¿De qué parte de Piura estás llamando? Estoy llamando de Tambo Grande. Ah, de Tambo Grande, muy bien. Chico Loco, por allá, Tambo Grande. ¿8-4 se conoce? Claro, Chico Loco, Tambo Grande, de... Claro, y de ahí me he traído, este, ¿cómo se llama? Esta, 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 este... Ay, que es para... Que es un... Este líquido reconstituyente, ¿cómo se llama? El... Ah, ya voy, ya me voy a acordar. Muy bien. Adriano, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, sí, yo tenía que contar algo, decía, que yo cuando mi juventud, el año 72, 72 para 73, estuve en Iquitos. Yo trabajaba en petróleo, tenía 21 años, regresé al petróleo, estuve un año trabajando, regresé de vacaciones a Iquitos. Entonces, ¿sabes? Con la juventud, uno, pues, siempre busca distraerse, ¿no? Y, Iquitos, pues, hay las mejores mujeres, ¿no? Allá, pues... Y, justamente, yo me iba, ya iba a ingresar a mi centro de trabajo y hay un baile, ya saben, me voy a un baile. Ya, ya. Y yo estoy en ese baile y bailando ahí, pues, con la chica, después la chica fue a bailar con otra y había otra chica que me miraba. ¿Ya? No bailaba, yo me fui, estoy curioso, a conversar con ella, solo sé que me dio que se llamaba, se llamaba Rosa Márquez Tamán. ¿Llamabas Rosa Márquez Tamán? Sí, Tamán. ¿Tamán? Nos hemos hecho amigos, ya nombres ahí, hemos comenzado a bailar y ya hasta las 11, 12 de la noche, hemos tomado unos tragos. Sí, y después, después, nos hemos ido, pues, la chica me sentó a irnos a un hotel, nos hemos ido, y justamente yo he llegado al hotel con ella, pero yo me he dormido, no sé más de ella, no sé más. ¿Te dormiste? Me he dormido, francamente, y no sé más, pues, y después amanezco ya, pues, ahí me despierto, no hay nadie, sé conmigo, cuando, cuando yo le pregunto a la portera ahí si había salido alguien de ahí, y dijo, no, no sé, nadie aquí. No, pues, qué raro, qué sueño, qué es que te hubiera sentido esto. Ella me dio la dirección, que se vivía en la calle Fane, el número, ya no me acuerdo, pero en la calle Fane Iquitos. ¿Y la calle, que fue llamada la calle, calle Juane, calle Juane? Sí, calle Fane, 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 la calle Fane. Sí, Fane. La calle Fane, allá yo escuché la calle Juane, y dije, bueno, para Ter Iquitos, que como que coincide, pero bueno, calle Fane. Entonces, yo, yo, me he quedado dormido, ya no me iba, ya no me iba a ver, ya me fui allá con mis amigos conversando. Oye, ese mismo, al menos mal, yo lo que no te iba a ver allá, a esa mujer. Esa mujer, podía ser una, podía ser una mujer, no sé qué me dijeron, pero hay un caso que ha pasado tres años antes. Y Iquitos mismo, dice que un petrolero, pues, ha ido ahí a un baile, se encontraba una chica, ha estado bailando, y después se han hecho amigos, después hicieron novios, se fueron y se lo llevó a la casa de ella. Ya. Entonces, estaba ahí en la casa de ella, conversando, ahí dice, le había dado su chaqueta, le había dado su reloj, el muchacho. Ajá. Entonces, ahí al frente, al otro lado, había, en la esquina, había una, un bar de zapatería, había un, ahí, cuando le ponen una, una luz con letras. Ya. Dice, mira, esta es la dirección de mi casa, pues, más ahí, miras ahí, ahí está, y aquí está mi casa, ya. Él mira, ya, ya le dicen, no, ya ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, se da vuelta, la chica no estaba, nada. Tan rápido, se admitió. Ya no estaba. Tan rápido. No estaba. Claro. Entonces, cuando dice que llegó ya, pues, a, a su casa, y después se lo trae, dice, a ver, si iba a verla allá, allá. Ya llegaba allí, donde la, donde la casa, donde la chica, ya salió una mujer de, de luto ahí, y le dice, señora, aquí está la chica, Juliana, y tal. La señora le dice, ¿cuándo la conocí usted? Anoche, no estaba en un baile, señor. No, le dice, anoche, no, mi hija, mi hija falleció en un accidente. Ella falleció en un accidente, y prácticamente, ella no está. No, digo, señora, yo anoche. No, señora, yo anoche, el hombre se quiere matar, entonces quiere agarrarse mi reloj, mi chaqueta, que me vuela, así que no quiere, señor amigo. Señor, vamos a ver la tumba. Si han ido a ver la tumba, ahí estaba el reloj y la chaqueta. O sea, había salido como una muerta. O sea, pero en tu caso, claro, pero en tu caso, Adriano, ¿tú piensas que eso también te ha pasado? No, 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 yo pienso que no, pues yo, yo, bueno, me dijeron que, pues, si yo me hubiese ido a ver, podía pasarlo. Le digo, no, yo, yo no, yo prácticamente, yo... Pero, ¿quién fue, pero quién fue esa muchacha que conociste en el baile, y luego salieron, y bueno, y todo lo demás? ¿Y qué, qué desapareció? ¿Nunca más la única vez? Yo no fui a ver, me dijeron que menos mal que no había ido a verla. Si hubiera ido a verla, podía pasarme igual que eso. Dice que el hombre es el pata, otro me quiso alocar. Pero yo me he dado cuenta, doctor, mire, yo me he dado cuenta, así como dicen que vivimos. Hay un mundo de, como se llama, cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra, él habló de espíritus malévolos, espíritus malévolos, y cuando él regresó al cielo, dice que lo arrojó al diablo y sus demonios acá a la tierra. Entonces, él fije, fije de las personas. Por ejemplo, las personas creen que los muertos están vivos, no, los muertos están muertos. Lo que ellos son, que se asemejan a las personas, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado con los muertos, pero yo, como siempre decía mi abuelito, ¿no? Bueno, entre los muertos y los vivos hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Y eso también puede pasar, que tener mucho cuidado. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, no salimos, pero de todas maneras siempre hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Con quién nos vinculamos? Un fuerte abrazo. Pasamos la pausa y ya regresamos en el programa. Y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, me está llegando información a través de nuestros canales, que es a través del Facebook de No Estamos Solos RPP, etc. acerca de avistamientos en estos instantes de luces en los cielos. Entonces estamos tratando de contactarnos porque son ya tres personas que nos han enviado fotos y videos, siendo en estos momentos las 16 de la noche. y vamos a estar en contacto con una de las personas que nos ha enviado este material, con Andrea de La Molina. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor? Bueno, Andrea, tú sabes que aquí en nuestro programa tenemos el tema de vigilar los cielos y nos comentas que has visto algo muy extraño en los cielos esta noche y creo que ha sido hace poco. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, yo venía de comprar con mi hermana y estábamos desinfectando las cosas así afuera y de pronto yo levanté la cabeza y vi una luz extraña y bueno, comenzamos a gritar, ¿no? Saqué mi teléfono y la grabé. Era una luz que parecía básicamente una estrella, pero que se movía y se movía un poco rápido como para hacer un avión y tampoco tenía las lucecitas que siempre parpadean en los aviones. Claro, ya. Sí, en este momento yo estoy viendo el video y pronto nosotros para todos nuestros oyentes de nivel nacional lo vamos a colocar en el Facebook del programa que es Estamos Solo CRPP y sí, yo estoy viendo la grabación que tú has enviado un poco para describir a nuestros oyentes con la ayuda de Andrea que nos envió este video tan interesante se ve, es de noche, se ve las nubes en el cielo la mitad nubes blancas y luego de esto se ve parcialmente techos de unas casas ¿no crees de tu casa seguramente, Andrea? Sí, es mi casa. Y al fondo, hacia la derecha, se ve, bueno, desde el punto de vista del video voy a tratar de ampliarlo, a ver se ve como un punto de luz, ¿no es cierto? como una estrella en general pero yo lo que digo ah, se está moviendo pues, ¿no? porque claro, se está moviendo pero se ve como una estrella en todo el cielo no se ve nada, digamos, en este video, ¿no? pero sí se ve como un punto de luz que es como una estrella lo que quiero preguntarte, Andrea, es esta supuesta, entre comillas, estrella ¿se estaba moviendo? ¿tú la veías que se trasladaba, Andrea? Sí, se trasladó y se trasladaba demasiado rápido como para hacer un avión justo estábamos en apagón en ese momento y por eso podíamos ver el cielo bien despejado Ah, sí, está en apagón claro, porque dijeron que iba a haber apagón en la Molina, ¿no? Sí y anunciaron que iba a haber apagón en la Molina entonces, este, ya sí, pues ¿por qué tú piensas que no es una estrella, Andrea? Bueno, por el movimiento, básicamente Ya claro, porque se está moviendo y un avión o un dron No, 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 no queríamos que fueran ni un dron ni un avión porque estaba demasiado alto para hacer un dron y como le digo no tenía esas luces que siempre parpadean en los aviones y tampoco sonaba en un avión Claro, son las luces de... Sí, perdón Sí No, no, te escucho, te escucho, Andrea Sí, no es la primera vez que hemos visto ese tipo de luces es más, el año pasado a estas alturas yo vi un grupo de luces que en realidad no eran luces eran como faros apagados de color rojo que formaban un triángulo se movían como jugando entre las nubes solo que sabes si no lo puedo grabar Dime, Andrea ¿De qué urbanización estamos hablando, de La Molina? En Riviera de Monterrico está justo a la espalda del topo de La Fontana Claro, la Riviera de Monterrico Ah, ya, donde está la IBM Sí Más o menos por ahí Sí, bueno, estuvo relativamente cerca yo también estoy transmitiendo aquí de La Molina Este... Bueno, interesante interesante Sí, pues no tiene... Aparentemente no tiene luces anticolisión o sea, la luz es estroboscópica que se prende y apaga de un avión no parece que solamente es una sola luz está bien interesante y ahorita yo estoy viendo en el... tengo acá un reproductor astronómico y no hay en estos momentos no hay nada ¿A qué habrá sido grabado tu video, Andrea? Fue exactamente a las 6 y 44 6 y 44 de la tarde Sí Ya Ah, ok Sí, pues no un evento astronómico no puede ser porque se movía pero siempre hay la posibilidad de que pueda ser pero un avión pero ahora la distancia no se ve el estroboscópico tampoco, ¿no? Está interesante el material que me has enviado Muy bien, muy bien Ok Vamos a tenerlo ahí de todas maneras precavido para ver qué otra cosa puede salir de todo esto Gracias, Andrea Gracias por llamarnos y por enviarnos el material Tenemos otro Sí Sí, Andrea Un cielo Ah, ya, muy bien Sí, hay que vigilar los cielos Gracias Un fuerte abrazo Bien, amigos Tenemos otro comentario que nos han escrito en el Facebook Lo paso a leer Dice Hola, doctor Choi Le escribo de La Molina A ver Ah, no Este es el que ya hemos comentado Ya hemos comentado Muy bien Muy bien Sí, pero nos han enviado fotos también Nos han enviado fotos también aparentemente del mismo fenómeno Muy bien Muy bien Bien, queridos amigos Así que de todas maneras en todo caso estén alertas vigilando los cielos acá en esta zona de Lima para ver si es que siguen viendo algo extraño Por lo menos en el tema de un evento astronómico la luna estaba hacia el noroeste pero ya la luna ya no está ya se ocultó ¿No? En fin En fin Hay que estar alertas de todas de todas maneras Muy bien Queridos amigos vamos a entrar en materia con el tema que esta noche nos ocupa Un aterrador y sin precedentes fenómeno paranormal supuestamente ocurre en una clínica capitalina Durante las noches delante de vigilantes nocturnos y médicos de guardia aparece un hombre envuelto en fuego como una tea humana y luego desaparece Bien, queridos amigos yo en estos 13 años que vengo teniendo el programa en los programas sobre temas paranormales es la primera vez que escucho algo así porque si ya de por sí es aterrador encontrarse con un espectro con un fantasma imagínase que este espectro sea algo así como un hombre envuelto en fuego un ser ignio el enigma del hombre en llamas es lo que vamos a tratar a continuación ¿No es cierto? Queridos amigos y estamos en comunicación con Cristian Rodríguez Quineche él es abogado y nos va a contar su experiencia Hola Cristian ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo está doctor? Buenas noches Bueno quiero que justamente nos cuentes esta experiencia que tú tuviste a bien compartirla conmigo inclusive una llamada tuya hace ya un tiempo atrás y me gustaría que cuentes cómo empezó todo esto y de repente si tienes ahí tu radio en alta voz bájala por favor para que no se acople y solamente comunicarnos a través del teléfono celular ¿Ok? A ver Muy bien Bueno Cristian a ver vamos a hacer una cosa para escuchar tu tu historia sin ninguna interrupción te pido por favor que me acompañes al próximo bloque para poder contar y que nos cuentes esto que es una historia francamente alucinante no he escuchado algo así antes no hay precedentes sin embargo debo decirles queridos amigos que con el fin de encontrar algún tipo de relación vamos a escuchar después de la pausa a Cristian su relato de esto que hemos denominado el enigma del hombre de llamas y vamos a tener en comunicación con Johan Coloma él también es otra persona otro testigo además es evidente que tuvo una experiencia con otro ser en llamas en San Juan de Miraflores vamos a hacer la pausa y ya regresamos en nuestro programa y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien gracias amigos a nosotros acá contentos haciendo este programa para toda la familia peruana acompañándonos con información entretenida y también como no con información que hable acerca de este mundo de los misterios en el cual el Perú es como no una potencia el Perú paraíso de otros mundos así que a saludar a toda la familia peruana me alegra mucho que estén los abuelitos los padres con sus hijos escuchando el programa a nivel nacional y también quiero saludar como no una gran oyente de mi programa ella escucha desde el año 2008 del programa Anita Lau un fuerte abrazo para ti mi querida Anita que escuchas está escuchando el programa con tu hija la pequeña Kiara saluda también para ella un fuerte abrazo y así con ella a todos los oyentes que me escuchan a nivel nacional muy bien estamos en materia con el tema de esta noche el enigma del hombre en llamas justamente un tema muy muy interesante y justamente estamos con Cristian que nos está compartiendo esta historia Cristian quisiéramos por favor que nos cuentes cómo empezó todo a ver doctor buenas noches nuevamente yo como le conté yo hacía eso en el año 2010 yo hacía servicio de taxi todavía no hacía taxi por aplicativo era el taxi normal y entonces yo yo me acuerdo que me realizaba por la avenida Arequipa en el distrito del INSE y un señor una persona un señor bien vestido me tomó un servicio y me dice que lo lleve a una o dos cuadras de la Valoriguereta por la avenida de la Castellana entonces él subí al auto era un sábado era más o menos nueve y cuarenta de la noche me acuerdo la hora porque yo estaba escuchando su programa entonces yo venía escuchando su programa como todos los sábados y domingos que yo trabajaba lo hacía entonces en ese momento yo me comencé a dirigir a mi destino a la dirección que este señor me había dicho y el señor venía escuchando el programa entonces ahí entraban las llamadas entraban testimonios y así hasta que llegó una publicidad y vuelta empezaba el programa pues como estábamos un poco lejos del distrito donde me tomó hasta el distrito del último destino entonces hubo ese plazo hasta que él se anima y él me dice porque yo no suelo hablar con el pasajero o sea lo que él me pregunte algo me dirija la palabra y él me dice en una de la publicidad me dice tú crees en lo que están hablando en ese momento porque ya habían habido llamadas de duendes y de fantasmas también yo le digo que sí sí creía que sí creía porque a mí lo mal ya pasó un evento con duendes y él me dice tú bueno mira te puedes pegar a la derecha y ya estaba yo había salido ya estaba en la avenida Benavides entrando de la vía expresa para la avenida Benavides tomar todo Benavides hasta la derecha claro y encuentro por ahí justamente pasando la vía expresa cruzando por ahí en parques un parque bien inmenso bien conocido que casi Benavides con la vía expresa y ahí me pegué y él me dice puedes mirar esto mira te voy a enseñar algo que yo he grabado y entonces él mientras que buscaba en su celular el evento que él había filmado él me dice yo soy médico yo trabajo en una clínica ya entonces él seguía o sea iba manipulando su teléfono buscando buscando el video que él me estaba dando referencia y me dice yo he visto un fantasma nunca yo no creía en esto me dice pero yo lo tengo grabado porque yo lo grabé y él me dice yo soy médico yo normalmente no hago guardia me dice porque trabajo para una clínica y en esta clínica no hago guardia no me dio mayor relleno en este tema entonces me dicen pero me estoy quedando me he quedado dos veces porque tengo un familiar internado ahí y lo estoy viendo yo directamente entonces por ese familiar es que me estoy quedando y me quedé ese día y los vigilantes que me conocen me dijo todo el personal me conoce solamente que yo trabajo en el día no en la noche me dijeron los vigilantes le hicieron esa referencia le dijeron doctor hoy día me voy a quedar le dice el vigilante el vigilante le responde ah que bueno entonces yo digo sí hoy ya estoy de guardia le dice uno de ellos hoy día va a ver usted al hombre y llama y el doctor dice ¿al hombre y llama? sí hoy día va a ver usted al hombre y llama le dice el vigilante al médico ¿no? eso fue lo que él me cuenta a mí entonces yo le digo pero qué entonces él le explica no que es un fantasmita que pasa y entonces el doctor dice así como que no no te creo hoy día lo va a ver doctor lo va a ver entonces el doctor le pregunta y como a qué hora pasa eso y ellos le responden que como a las 3 de la mañana y él le dice ok yo creo entonces yo voy a estar si yo voy a estar yo estoy igual de estar acá entonces ya él encuentra el video le comienza a mostrar pone ahí claro te interrumpa Cristian porque claro si viene un un pasajero era un médico ¿dónde dice que lo recogiste? ¿en qué distrito? yo lo recogí en el distrito de Lince cerca cerca a Canevaro por ahí hay una clínica en Canevaro sí sí por ahí hay una clínica que luce que creo que Federico el tema de ojos pero por esa zona más o menos ya porque claro si sube un pasajero de noche y dijo que era médico probablemente él estaba saliendo y estaba vestido de terno como dices tú probablemente estaba saliendo de su centro de trabajo de esta clínica ¿no es cierto? sí sí pero claro pero además Cristian si empieza a justo escuchando mi programa bueno nosotros tenemos una gran hasta ahora tenemos una gran audiencia con los taxistas los reportes que tenemos que de 10 taxistas que recicuraban en Lima 9 escuchaban el programa este y luego uno de ellos te dice este médico te dice que él fue testigo de un ser al cual le llamaban el hombre llama por parte de los vigilantes nocturnos hasta ese momento uno puede escuchar un relato y decir bueno de repente puede ser que sí puede ser que no me está contando mi pasajero pero otra cosa es cuando te muestran una prueba un video y creo que este médico cuando le dijeron que iba a aparecer este ser un poco entre incredulidad y creer y no creer puso su celular de alta gama a grabar el hecho y cuéntanos qué pasó qué es lo que viste tú en el video Cristian sí sí doctor dicho y hecho su celular era un buen celular de una pantalla grande a diferencia de ese momento de los que había porque como le digo era 2010 y de los que en ese momento todavía existían entonces para mí ahorita ya hay mucho más pero en ese momento me parece muy inútil la imagen es más él me dice yo grabé esto entonces mira vale que creas yo grabé esto entonces ya encuentro el video pone play en el video lo que yo veo en el video es de un pasadizo largo yo recuerdo más o menos entre 6 y 8 metros y quizás un poco más y habían dos puertas por lado ok y el video dos puertas por lado ellos en esto que están manipulando la cámara como acomodándose porque quizás se venía como si se venía la hora la hora del pantalita que se iba a aparecer entonces hasta por el momento se dobla el teléfono y luego doble un escritorio ellos están detrás de un escritorio ¿quiénes estaban detrás del escritorio? ¿quiénes estaban detrás del escritorio Cristian? el doctor y los vigilantes y otra persona más porque ahora le voy a decir a la hora que como le digo si uno visualiza un pasadizo con dos puertas por lado al lado izquierdo y las cuatro puertas cerradas y como que todos se van acomodando para lo que iba a pasar porque como los vigilantes ya sabían y por eso se lo habían dicho el doctor entonces empieza y sale y sale este ente o esta figura esta silueta incandescente del lado izquierdo al lado derecho y todos gritan entonces por eso le digo que eran varias personas que estaban a ver porque todos comenzaron a estar ahí está todos empezaron a gritar ¿qué decían? esa entre lisuras entre lisuras ajos, cebollas y el doctor no yo imagino pues la impresión del momento lo que uno puede lanzar vamos con esa impresión de ver un fantasma que uno menos y menos cuando uno lo cree entonces yo por eso es lo que yo le cuento porque yo escucho las voces y él me dice estábamos estábamos detrás no me dicen él no me dice ni uno ni dos ni cinco estábamos detrás del vigilante pero ya yo al escuchar a la hora que pasa el video escucho a las voces de ahí está entonces se escuchó clarito más de cuatro voces que estaban ahí como que pendientes de lo que iba a pasar y qué es lo que viste tú Cris ¿puedes escribir por favor a nuestro público a nivel nacional exactamente qué es lo que viste en ese video? claro claro mire doctor yo en el futuro sabía después esto y puedo decir que es el hombre llama como el hombre llama de los cuatro fantásticos porque porque en ese momento no había esa película no existía pero yo a la hora de verlo era como cuando nos enseñó en el colegio el sistema OS luego pasamos a los músculos es todo rojo el cuerpo humano exacto del cuerpo humano pero a eso agregué en el incandescente y se le veía la simulata que corría de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda o sea no solamente cruzó una vez sino cruzó tres veces ¿tres veces? era como un ser humano como un eso que aparece en los libros de anatomía donde se ve los músculos expuestos y ahí lleno de fuego ardiendo como un bonzo sí sí y se ve nítido 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 en la cámara del doctor y yo le dije es más como yo ya escuchaba su programa años entonces yo le dije que por favor me lo pasara pero el doctor se negó porque me dijo no es una clínica puede ser manipulable puede llegar a la clínica pero si lo que yo he visto no veo nada no veo ninguna ninguna publicidad me dijo no 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 y yo trabajo ahí y él ya no con lo que me dijo anteriormente yo ya aducía de que ya no trabajaba por la noche sino que en esas dos ocasiones que se había quedado por el tema de su familiar que estaba internado ahí y nada más entonces como nunca como nunca ese día que ya entonces seguí avanzando seguí en recorridos a su casa que ya faltaban unos 10 o 12 minutos para llegar y como nunca doctor este llego al óvalo y me dice espérate que no más a la derecha yo voy a cruzar o sea no lo dejo ni siquiera en la puerta de su casa porque de haber sido así yo hubiera insistido quizás no ese día o en otro día o yo me hubiera ido y quizás por eso me ocurría pero por qué por qué no me lo tiene que pasar y lo hubiera buscado para convencerlo pero no lo decía en su casa dijo yo vivo al frente y como le digo como nunca porque no suele pasar eso normalmente cuando uno hace un servicio de taxi en ese momento que era lo que yo hacía ya ahora soy abogado eso me servía para poder postear mis estudios y mi familia también porque tengo mis hijos y entonces yo lo dejé Cristian si me permites Cristian disculpa que te interrumpa tenemos que hacer la pausa estamos enganchados con tu historia y luego de esta regresamos con este caso tan alucinante que nunca escuchó antes de algo así algo parecido de el enigma del hombre en llamas vamos a hacer la pausa y ya regresamos este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien que los amigos esta noche estamos tratando el tema central el enigma del hombre en llamas estamos con Cristian Rodríguez Quineche él es abogado además y nos está contando esta experiencia que tú hace ya unos 10 años o casi para 11 años Cristian me contabas que bueno viste este video francamente impresionante que en el cual se veía a una especie de un ser envuelto en llamas corriendo en los pasadísos de esta clínica desconocida ¿no es cierto? y el médico te hizo llevar hasta su casa bueno te llevaste en el taxi hasta su casa pero él no quiso que tú lo dejaras en la puerta algo así como para que no supiera donde vivía ¿y qué pasó Cristian? yo en realidad en ese punto no sabría decirle si era a raíz de lo que no quería que lo dejaras en la puerta si era a raíz de lo que me había mostrado y quizás no tener ninguna relación o en todo caso simplemente porque como que para dar la vuelta en U había que subir como unas cuatro cuadras y no dar la vuelta en U estábamos solamente al frente entonces me deja duda no sabría decirle porque igual sería el motivo de que pero como la conversación estaba tan buena y coincidíamos con lo mismo de creer casi en lo mismo y él tenía una prueba no un medio probatorio que decimos ahora en derecho entonces yo agarré y le dije pues esto es verídico entonces y se ve se ve y se escucha a las personas sorprendidas impactadas por este tema ¿no? por algo vamos un evento paranormal ¿no? no para menos claro ahora habría que ver el problema que tenemos aquí es que lógicamente yo entiendo al médico que no quiso revelar el nombre de la clínica por razones obvias ¿no? a veces relacionar a una clínica con este tipo de eventos paranormales es un poco pues delicado digo para la reputación de la clínica ¿cuántas consideraciones se podrían tener? ¿no? pero lamentablemente la pena también es que no tenemos ni siquiera el nombre del médico ¿no? entonces yo lo que diría Cristian es de repente aprovechar estos momentos para las personas que me están escuchando de repente alguien puede saber este acerca de este tema acerca de esta de esta manifestación paranormal tan extraña de un fantasma un hombre envuelto en llamas corriendo por los pasillos de esta clínica simplemente porque me gustaría en afán de investigar saber pues donde ocurrieron los acontecimientos ¿no? o si este médico que hace 10 años probablemente podría estar escuchando el programa nos pueda comunicarse con nosotros yo voy a dejar mi whatsapp paranormal el mío personal es el 987-280-690 987-280-690 para las personas que sepan algo acerca de esta manifestación paranormal me puedan escribir o dejar un audio y nosotros guardamos todas las digamos todas las reservas del caso ¿no es cierto? pero quisiéramos en afán de investigar saber pues los detalles adicionales de este de este caso ¿no? porque Cristian para terminar este ¿qué problemas qué probabilidades hay que vamos a vamos a decir que esta persona este se haya haya creado un 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 video ¿no? o sea que en un video ahora por computadora todo se puede hacer ¿qué piensas al respecto Cristian? yo lo dudo mucho porque mire esa es la casualidad de que yo he trabajado en la calle yo no soy amigo de él como que él prepare algo para mostrarme yo estaba escuchando la radio un programa pues que un pasajero no se imagina lo que va a escuchar dentro del auto que suele sobre todo en servicio público por otro lado no lo conozco ¿no? no lo conocía nunca y él tenía ese material de un suceso que a él le había ocurrido o sea en algún momento ¿no? son muchas cosas que él tenía que vamos que yo no veo que se haya creado como para timar a alguien sin conocer no tendría razón de ser ¿no? quizás no lo veo no lo veo por ahí además lo que yo vi y lo que yo vi y escuché a veces yo he aprendido un poco ver mucho en internet como usted dice que hay que analizar bien las cosas hay que revisarlas bien que todo lo que está en internet en realidad no es cierto entonces uno ya va aprendiendo con esto de saber ya no solamente en video sino en este video y audio ¿no? y el audio la desesperación la gente el momento la sombra el momento que la cámara baja o sea cuando uno se pone nervioso no firma directamente sino la cámara se mueve se distorsiona un poco se mueve no se estremece exacto y eso es un motivo por el cual uno se desespera o uno se 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 impacta ¿no? entonces no es una cámara de video instalada no es no no todo es casero todo es así de inmediato todo es así raro por lo que pasa la cámara como se la mano si todas todas esas cosas me hace que no sea algo preparado claro y como lo notaste cuando te mostró este video y te contaba este médico como lo notaste a él emocionalmente si emocionado por momentos mira entonces cuando usted sabe que usted ve un video en el celular ahora y comienza a lanzar el video y apunto tiene la bolita esa que comienza a correr como que es lo que está avanzando el video y él mismo lo retrocedía mira ves es increíble entonces cada vez que yo lo vería o cada vez las dos o tres veces que hizo esta acción de retroceder el video yo le pedía pero no pasa me lo pones por el whatsapp no me dijo no 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 yo no 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 lo quiso hacer yo hubiera yo hubiera tenido esta prueba pues fehaciente de poderlo mostrar y poderlo subir no solamente con usted sino al grupo todo eso si si un poco un poco te cuento Cristian de que estés aquí en el programa y cuéntese esta historia que yo siento que podría tener grados de realismo de verosimilitud es justamente hacer esta invocación a través de las ondas de Radio RPP de personas que han sido testigos de este evento este que y que de repente o el mismo médico que grabó este video esto no se pierda no no se pierda porque yo creo que son pruebas importantes que nos ayudan a entender este la realidad que a veces nos puede sorprender por eso que quiero agradecerte Cristian tu presencia de mi programa y a ver con toda esta anécdota que ojalá tenga repercusión que me estén escuchando a unas personas que sepan de este caso y lo puedan compartir con nosotros muchas gracias Cristian fuerte abrazo le agradezco a usted por el tiempo le agradezco a usted por el tiempo y en realidad te quiero mandar saludos por favor al grupo Ro a mis amigos a Rosmery a Eloy a Lucía Villanés a Alexis a Nibardo y un especial saludo para mi madre Juana y mis hijos Cristian y mi esposa Jenny y mis hermanos también que vive en Canadá ok muchas gracias Cristian un fuerte abrazo vamos a estar en contacto ya saben queridos amigos si es que tienen ustedes una prueba acerca de este caso se pueden comunicarse en mi whatsapp personal al whatsapp paranormal 987-28690 987-28690 y de esa manera poder guardando todas las reservas del caso todas las reservas del caso pero no es el único caso queridos amigos con respecto a alguien que haya visto a una entidad paranormal que haya que haya tenido una experiencia paranormal que está vinculada a un ser y al fuego en este momento vamos a a presentar a Johan Coloma él es un personal trainer le llaman un entrenador personal físico digamos además es una persona que tiene muchas muchas evidencias de de tener esta posibilidad de verlo más allá de lo evidente o sea una suerte de 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 visión que le permite ver algo que otras personas no ven y con el cual compartimos hace años atrás ya van a ser nueve años este un caso extraordinario ¿no? al cual denominamos la casa que se quemaba sola y él pudo visualizar quién era el culpable de todo este este tema paranormal hola Johan ¿qué tal? muy buenas noches hola doctor Anthony ¿cómo está? muy buenas noches qué gusto escucharlo de igual manera Johan bueno si me permite vamos a hacer la pausa en este momento para que en el próximo bloque nos puedas contar en extenso todo este tema de este caso extraordinario de hace ya me han pasado tantos tiempos nueve años en el cual todo se quemaba de manera espontánea claro que sí doctor hace ya un buen tiempo que sucedió esto y bueno vayamos para tratar el caso ¿no? muy interesante claro que sí claro que sí vamos a hacer la pausa y luego nos vamos a a enterar de quién fue la entidad que hacía todo esto desde tu punto de vista desde tu visión ok hacemos la pausa aquí y no estamos solos y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú mi gran amigo estamos tratando el tema el enigma el hombre en llamas en base a la la historia que ustedes acaban de escuchar en los bloques anteriores y ahora estamos en comunicación con Johan Coloma con el cual fuimos testigos de algo pues extraordinario una casa que literalmente se quemaba sola todo se quemaba ante nuestros ojos que fuimos en plan de investigación fuimos con el grupo de investigación proyecto 33 eso hacía hace nueve años y cuando digo que se quemaba solo la casa se quemaba sola era literalmente eso se quemaba los muebles se quemaba las cortinas se quemaba la ropa se quemaba las sillas y era imparable nadie sabía el origen de eso y bueno en esta ocasión me acompañó justamente Johan Coloma quien es el testigo que esta noche va a comentar la experiencia y por saber cuál era la causa de lo que sucedía de todo esto y esto lo contamos en relación a el tema de que acabamos de tratar en los bloques anteriores el enigma del hombre llamas bueno Johan lo que sucedió en esa casa y que pasó ante tus ojos aparentemente no había una explicación un poco quisiera que describas a nuestros oyentes a nivel nacional todo lo que vimos en esa ocasión Johan a ver vamos a ver Johan ¿estás ahí con nosotros? creo que se perdió la comunicación muy bien bien mientras recuperamos la conexión con Johan Coloma le voy compartiendo básicamente lo que había pasado lo que sucedía era de que a través de una amiga ahora sí ah ya muy bien muy bien Johan bueno quería que compartas sí adelante por favor como le digo yo soy Johan Coloma soy vidente y sí nos pasó un caso bien alucinante una experiencia muy fuerte eso sucedió hace nueve años en una casa en Gatocongo en las cuales fuimos testigos nosotros porque usted también estuvo a mi lado ese día así que que describas cómo se iban quemando las cosas y luego luego hablamos de que tú encontraste al culpable entre comillas pero que describas qué es lo que fuimos viendo y lo que sucedió ante nuestros ojos Johan claro en esa casa se comenzaba a quemar las cosas de manera bueno por decirlo de una forma involuntaria no tenía una explicación aparentemente se quemaban los muebles se quemaban los colchones se quemaban las cortinas se quemaban los cuadros las fotos de los cuadros sin que reviente la luna entonces se quemaban las computadoras de adentro sin estar enchufadas hasta la ropa húmeda la ropa que estaba húmeda en la lavandería se quemaba al mismo tiempo también estando remojada en agua entonces ha sido bastante experiencia muy fuerte ahora lo que tú cuentas Johan de la computadora fue un detalle muy interesante lo que acaba de mencionar porque uno podría decir no bueno los aparatos se incendiaban porque entraban en cortocircuito no los aparatos estaban desconectados uno y dos tú recordarás Johan que en el caso de la computadora que tú decías que se quemó el monitor y todo lo demás se quemaba de manera extraña los objetos de adentro hacia afuera el colchón se quemaba de adentro hacia afuera y así por el estilo y es algo raro porque digamos si uno quiere quemar algo le echa por ejemplo querosene o petróleo y se va a quemar de afuera hacia adentro en este caso no y la temperatura era muy alta porque hasta derretían el plástico Johan sí claro había muchas cosas chamuscadas y como usted bien dice este fuego se generaba desde adentro hacia afuera era un fuego que se generaba en el interior de las cosas así que claro que sí había una actividad paranormal de alto rango algo muy fuerte sí ahora Johan yo recuerdo que un momento que estamos azorados preocupados porque veíamos como la familia desesperada veía como sus cosas sus enseres sus pertenencias iban desapareciendo literalmente en fuego y humo un momento tú dijiste doctor cuidado que se están quemando todas las cosas pero van a empezar a quemarse las personas y los animales y dijiste se van a quemar los perros y cómo fue esto Johan así es doctor claro comprensible las personas de la casa bueno los dueños la familia que vivía ahí por supuesto estaban totalmente aterradas cuando llegamos comencé a sentirse las presencias en la casa pero básicamente como usted me está preguntando puntualmente sobre lo del perrito claro yo le dije doctor esto está peligroso primero se va a manifestar ve tomando fuerza entonces se va a manifestar sobre las cosas después sobre los perros y después sobre las personas entonces tenemos que tratar de solucionar esto primero justo eso cuando llegamos a la casa yo entré a un cuarto sentía calor y en ese cuarto justo yo le dije me acuerdo usted recuerde también ahí yo le dije doctor la casa va a quemar algo ahorita porque me siento sofocado en ese cuarto y justo se comenzó a quemar primero un sillón que estaba en un rincón ¿se acuerda usted? sí claro claro después salimos de ahí con el grupo de investigación y en esto yo le digo a mi compañera se va a quemar el perro entonces me dice ¿qué se va a quemar los perritos? me dice el dueño no, se va a quemar le digo porque tenían un perro de peluche que estaba sobre una bolsa que tenía ropa entonces le digo se va a quemar el perro que está ahí porque yo he visto el espíritu de esta presencia le he visto que se ha metido justo en ese lugar y al instante comenzó a encenderse ¿no? eso está registrado en un video que estaba en YouTube que lo buscan como la casa que se quemaba sola así que ahorita pueden entrar a buscarlo también claro que sí ahí está todo el video bueno que fue con otro miembro del equipo Juan Manuel Manzanedo que fue el que fue grabando y una cosa interesante Johan era cuando me dijeron las personas que estaban ahí o tú fuiste el que dijiste no sé quién fue el que dijo que sacara mi carro porque estaba que estaba en la cochera que habíamos traído porque podía quemarse mi auto y yo saco mi auto o sea ¿cómo fue eso Johan? claro que sí doctor yo ya estaba haciendo más conexión con este tipo de presencia que se encontraba ahí entonces yo iba prediciendo muy aparte de ya haberlo visto ya vamos a describir cómo era esta presencia yo ya había sentido sus padres por decirlo no por la tab preveí adelantándome a los hechos que iba a cometer entonces yo le decía por favor sacate a cómoda saca y después yo le advertí a usted doctor saque su carro de la cochera porque su carro también va lo van a incendiar ¿no? ajá y lo saqué claro sí lo saqué y al poco rato la ropa que estaba en esta cochera empezó a incendiarse ahora Johan quiero que esa es la parte alucinante de lo que vimos yo te pedí que me dijeras ¿qué cosa estaba pasando? ¿quién estaba haciendo todo este estropicio? ¿no es cierto? o sea ¿qué era? había una explicación y ahí fue que tú empezaste un poco a agudizar digamos tu visión digamos que tenías en este momento y lograste ver a la entidad que hacía todo todo este fuego y cuando empezaste a describirlo la verdad fue una cosa impresionante un poco aquí quisiera por favor describas a nuestra audiencia a nivel nacional ¿qué cosa fue lo que tuviste que ocasionaba todas estas llamas en la casa Johan? claro que sí doctor nuevamente con los dones que me ha dado Dios de evidencia pude conectar con esa presencia era un ser pequeño como si fuera un muñeco imagínense un muñeco chiquito como de bebé como si fuera un bebé pero totalmente carbonizado exactamente totalmente carbonizado y en la cabeza tenía va a sonar alucinante lo que estoy escuchando la gente ahorita en este momento pero fue así en la cabeza le salía un fuego de la cabeza y sus dos ojos eran totalmente negros pero en medio de sus ojos las pupilas eran como si fueran dos puntitos láser así dos puntitos que brillaban entonces yo había esa presencia a diestra y siniestra se paseaba por toda la casa incendiando las cosas ahora ¿de qué origen Johan crees que puede hacer esto que viste? este pequeño ser como si fuera un muñeco de un bebé totalmente carbonizado y que de la cabeza salía fuego que es lo que tú dijiste que habías visto ¿a qué correspondería eso? ¿qué naturaleza es? ¿dónde vino? ¿por qué estaba ahí? ¿qué piensas que fue ese fenómeno Johan? bueno había varios el día que fuimos haciendo la investigación comenzamos a recolectar información entonces en este caso este ser pasó a través de un portal porque por sí la familia tenía muchas discusiones entonces se armó la madeja y se abrió la puerta para que esa presencia pase en este caso yo podría decirle que es de una naturaleza espiritual yo no podría decirle ahorita que es un demonio porque si no entraríamos en el tema religioso vamos a neutralizar un poco el tema vamos a ponerlo un poco neutro ya podría decir que es un ser espiritual que viene de otra dimensión se abrió un portal y entró en esta casa y se comenzó a manifestar de esta manera ya que es una presencia de fuego el fuego que hace devora las cosas y las quema y lo más impresionante fue el final cuando los perros en verdad sí se encendieron un perro se llenó de pobre animalito se encendió y gracias a Dios lo pudimos apagar y cuando apagamos y despejamos encima de su lomo había la huella de tres garras y lo otro el colchón ese fue terrible y el colchón que se quemó solo en medio de 20 minutos más o menos y cuando lo tocamos al colchón estaba totalmente helado y de eso estuvimos muchos testigos Johan quiero agradecer tu presencia en mi programa recordando esto en este programa que estamos tratando acerca de seres paranormales y el fuego y gracias por estar con nosotros y me gustaría de repente si alguien quisiera comunicarse contigo con el tema de la evidencia o el tema de personal training ¿dónde podrían comunicarse contigo Johan? ok doctor a ver le repito mi número me pueden hablar por el whatsapp acá en Perú es el 967 249 141 y también pueden seguirme en TikTok que también estoy atendiendo por ahí como Johan Coloma y la página de Instagram que estamos como Antares.magic por ahí me conversan me hablan y por ahí puedo ayudarlos a todos ¿me puede repetir tu teléfono Johan? claro que sí doctor 967 249 141 y para terminar Johan tú dijiste algo me acuerdo de esa noche que a mí me estremeció y lo dijiste doctor es probable que alguien los que están aquí empiece a encenderse y eso gracias a Dios no pasó menos mal porque nos fuimos a tiempo creo Johan gracias gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo ok doctor muchas gracias a usted y acuérdese que tenemos que volver a salir a campo investigar queda pendiente queda pendiente eso y ojalá nunca ocurra vuelva a ocurrir este caso de la casa que se quemaba sola que terrible vamos a hacer la pausa amigos y regresamos aquí no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ya regresamos estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien queridos amigos ya en esta tercera y última hora estamos en breves minutos tenemos presentando el tema el segundo tema que es acerca de los nuevos ovnis del Pentágono acerca de tenemos en contacto con un especialista internacional que nos hablará acerca de qué es lo que va a pasar a principio de junio cuando se cumpla el plazo para que el Pentágono entregue toda la información el Pentágono de las Fuerzas Armadas norteamericanas entreguen toda la información que tienen sobre el fenómeno ovni lo entreguen al Congreso de los Estados Unidos fue una de las disposiciones que dio el expresidente Donald Trump antes de salir del cargo ejecutivo como presidente de los Estados Unidos así que qué es lo que va a pasar y además que en las últimas semanas se han presentado nuevos videos ovni nuevos videos ovni que han sido inclusive reconocidos por la Marina norteamericana qué está pasando a ese nivel cuando antes todo se negaba todo se ocultaba no todo es mentira todo es falso se burlaban y ahora la primera potencia del mundo está reconociendo este fenómeno vamos a hablar acerca de este tema en los próximos minutos en estos momentos lo que vamos a hacer es abrir nuestros teléfonos para que ustedes nos llamen queridos legionarios Nes queridos Nesis nos llamen al 01212 para que puedan compartir con nosotros sus encuentros con los desconocidos al 0800 13 140 0800 13 140 que también es nuestro teléfono para las regiones y es gratuito hay que recordar también que tenemos nuestro Facebook no estamos solo CRPP y el WhatsApp del programa 971 416 862 para que ustedes puedan compartir pues tanto audios fotos o videos bien yo estaba justamente recordando este tema de la casa que se quemaba sola que pasaron hechos impresionantes o sea y los dos como acabo de decir en el bloque anterior pero lo dije muy rápidamente esto de que Johan Coloma usted acaba de escuchar en el bloque anterior me dijo Anthony se va a quemar el perro dije bueno tú has dicho que se quemó un perro se quemó el perro un perro de peluche y se quemó espontáneamente se encendió y Johan me dijo no, no, no un perro de verdad se va a quemar y así fue un pobre animalito un pobre perrito que estaba en la casa empezó a incendiarse y gracias a Dios que la familia contra este problema había puesto extinguidores en varios puntos estratégicos de la casa y ahí le alcanzamos el perro estaba en llamas su lomo el pobre animalito así que lo apagamos con el extinguidor y luego inmediatamente lo llevamos a bañar porque hay que entender que esta espuma que apaga fuego es químico al final y bueno así que se bañó al perro se despejó se le limpió todo y ahí vino la sorpresa cuando vimos que en su lomo había la huella de tres garras era como de tres surcos que estaban arañando el lomo de este pobre animalito entonces dijimos que tres garras de fuego entonces de donde venía esto esa fue una de las cosas que impresionó de ese caso y lo otro como decía fue en el momento en el cual estábamos todos reunidos toda la familia reunida y como ustedes comprenderán pues desesperada y yo lo dije bueno porque no si estamos juntos oramos oramos y pedimos para que esto se vaya y es así que todos oramos la familia estaba orando juntos yo los acompañaba y de repente lo que pasa es que habíamos dejado un colchón que se había quemado de adentro hacia afuera y entonces ahí es donde de repente el colchón empezó a incendiarse y en 20 minutos amigos 20 minutos ya no quedaba nada sino solamente puros resortes puros resortes entonces digo y cuando y lo más extraordinario y esto no tiene explicación queridos amigos cuando toco el colchón o sea mejor dicho los restos del armatoste de fierritos y resortes no solamente no estaba caliente no estaba helado yo dije que se quemó todo con fuego helado no hubo literalmente fuego no hubo olor no hubo humo como pudo quemarse esto es un hecho que violaba definitivamente todas las leyes de la física muy bien vamos a conversar en estos momentos tenemos una llamada que viene de San Miguel con Rosaura muy bien este vamos a hablar con ella hola Rosaura que tal muy buenas noches buenas noches mira voy a dar un testimonio no es eso de imperio ni de esquema no mira cuando yo no he venido yo vivía en los olivos pero cuando me volvía a San Miguel nos activamos un departamento por el tránsito de leyenda y siempre yo veía en las noches así un hombre parado un hombre parado pero yo no lo he tomado en el tránsito porque no no le tuvimos miedo y entonces siempre entonces me cuenta un vecino y me cuenta lo mismo entonces el piso también lo mismo ya entonces con el tiempo nos hemos jugado los departamentos y nos hemos comprado y también seguía lo mismo entonces cuando yo me he dado cuenta que cuando ya pasaron dos o tres meses se encontró por mi balcón una chiquito que no podía volar entonces ya lo agarramos y nos quedamos con él y compramos su jaudita y lo veníamos acá y lo juntamos porque vuelve en la sala así nos fuimos amastrando para que no se vayan a la calle y mi hijita compró que le daba compañía eran hembra las dos que era un pajarito que cosa era el fantasma yo no lo veo y crees que era un pajarito el animalito parece que ya no viene yo no lo veo ya que interesante además esta rosaura una razón sí bueno rosaura me interesa que interesante tu caso porque parecía que que este hombre que tú veías en la sala en la casa la siguió a ustedes así ustedes cambiaron de casa seguían viendo a a a a este fantasma a este rosaura y siempre lo veía pero no 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 me asustaba yo era normal no mi cocina cuando sí me preguntaba la mirada estaba parado ahí de una figura de un hombre era un hombre joven ya me enfermaba prácticamente porque estaba en la cocina haciendo las cosas y la sala estaba apagada con la luz claro claro ahora lo cuando ya venía la periquita de la historia mi hijita le grabaron a un conejito pero ahí ya no la veo parece que ella la ha ahuyentado ya no viene bueno esperemos que eso pase a veces hay el caso de que gatos sobre todo gatos los pájaros no había no había no había escuchado pero que ahuyentaban a determinadas este a determinados fantasmas lo que me llama la atención de tu historia es de que el fantasma no estaba anclado al lugar como generalmente pasa o sea uno se muda y ya no ve nada porque el fantasma se queda en ese lugar pero en tu caso no en tu caso ustedes se mudaron y la entidad parecía que lo seguía de una manera eso significa de que era probable Rosaura que en tu caso tú tengas lo que se llama ojos de ver o sea tú podías ver eso ¿no? y por eso que podías captar eso y por otro lado esa entidad de alguna manera estaba relacionada con o con la familia o con un miembro de la familia o depende contigo mismo ¿no? pero en todo caso será pues un enigma gracias Rosaura gracias un fuerte abrazo vamos a hacer la pausa y ya regresamos con el segundo tema de esta noche los ovnis los nuevos ovnis del pentágono pausa regresamos estamos solos a través de RPP la voz del Perú hay que recordar queridos amigos ya saben este programa ustedes pueden escucharlo todos los sábados y domingos acompañando a la familia peruana desde las 9 de la noche hasta la medianoche o sea 3 horas del sábado 3 horas del domingo con estas con estas historias que tienen que ver con ese lado misterioso oculto del Perú que es del lado de los misterios ¿no? y también como no pueden en diferentes frecuencias de RPP la voz del Perú a nivel nacional 89.7 FM en Lima y también en internet a través de rpp.pe slash audio en vivo pasen la voz ¿no es cierto? rpp.pe slash audio en vivo muy bien entramos a nuestro segundo tema en esta tercera y última hora ante la sorpresa generalizada de no solamente de lo que estamos digamos en la comunidad de investigación ufológica internacional sino de la opinión pública mundial en los últimos años y sobre todo en estos dos últimos años se ha empezado a haber una suerte de entre comillas reconocimiento por parte de los gobiernos de un tema que para muchos era falso no existía no era real se burlaban de nosotros ¿no es cierto? que es el tema del fenómeno ovni ¿no? esta especie de objetos extraños en los cielos del mundo y que mucha gente lo relaciona la cultura popular lo relaciona con el tema extraterrestre o sea que serían naves que vienen de otros mundos pero siempre digamos yo trabajé varios años colaboré con la oficina ovni la fuerza aérea del perú la actual difa dirección de investigación de fenómenos aeronómalos porque claro a partir del año 97 empezaron a aparecer oficinas oficiales de los gobiernos que investigaban este tema ojo no se abrió oficinas para investigar duendes o hadas madrinas ¿no? que tiene un grado de realidad sino para investigar el tema ovni porque los gobiernos consideraban que era una problemática que de toda manera de una manera estaba digamos metida en el tema de la seguridad aérea de la presencia de objetos aeroanómalos que de una manera pues entre comillas podrían violar la soberanía aérea o sea eso no es una cosa simplemente de ciencia ficción ¿no? podría afectar vuelos comerciales por ejemplo entonces empezó a investigarse este tema muy seriamente pero en los últimos par de años lo que ha habido es que ha habido una especie de boom por parte de entidades oficiales norteamericanas de reconocer videos y de reconocer presencia ovni tal cual y difundirla a través de los medios de comunicación internacionales lo que ha pasado en los últimos tiempos es que también el presidente Donald Trump antes de salir de terminar su mandato dio un dispositivo en el cual ordenaba a el ministerio de defensa norteamericano o sea el pentágono a que entregue toda información que tuviera sobre el tema ovni al congreso de los estados unidos esto es algo inédito nunca se había hecho porque implica uno que existe el fenómeno ovni de alguna manera y dos de que es de tal importancia que había que entregar al congreso de los estados unidos y tres de que se trabajaba sobre la hipótesis de que había información que se mantenía oculta ¿no? que no se había dicho estamos en línea con Richard Cardoso él es director de Café Ufológico Proyecto Sirio que es una cuenta en YouTube muy vista sobre estos temas y aparte es miembro de la asociación peruana de ufología APU en este caso en los estados unidos hola Richard ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo están? muy buenas noches bien acá invitado para conversar acerca de de estos temas te pido por favor que hables de repente un poquito más alto y te alejes un poquito el teléfono no tan cerca para poder escucharte bueno Richard ya estamos el 17 de abril llega a mayo y llega a junio fecha en la cual se dio este plazo para que se entregue toda la información OVNI al Congreso de los Estados Unidos ¿cómo ves el proceso Richard? Doctor mire el proceso es muy interesante cómo se está dando en realidad se ha desarrollado una narrativa para más llamativa ¿no? y donde estamos viendo escenarios muy marcados que bueno a la larga a los entusiastas del teléfono OVNI puede ser que nos un poquito nos agarre desprevenidos ¿no? porque bueno conforme se han estado dando una serie de eventos hemos visto cómo no solamente los senadores encargados en las condiciones de defensa de los Estados Unidos han estado entregando una serie de datos de alguna manera nos han trasladado a la a una postura sobre la cual todo este estos entredichos que se han estado manifestando sobre la temática OVNI podrían estar mirados a otros temas mucho más terrenales ¿no? entonces a partir de eso podríamos ir desarrollando esta conversación ahora ¿por qué crees que había este cambio de actitud tan drástico por parte de los Estados Unidos con respecto al fenómeno OVNI ¿no? porque durante décadas arrancando del año cuarenta y seis cuarenta y ocho la caída de un supuesto OVNI en el desierto de Roswell en México en el cual al principio salió una publicación diciendo que había caído un OVNI y al día siguiente se desmintió todo o sea digamos que siempre ha habido una actitud de desprestigiar a los digo yo a los testigos desvirtuar casos la creación del libro del Blue Book el proyecto Libro Azul que más que aclarar lo que trató es de confundir más a la gente digamos hay un pero hay definitivamente un cambio de actitud evidente ¿no? ahora hay muchos videos que son reconocidos por las fuerzas militares norteamericanas como reales ¿y a qué crees tú que pueda deberse este cambio de actitud a una suerte de sinceramiento con respecto al tema a decir bueno ya digamos la verdad de todo un hartazgo o a qué cosa ¿qué piensas tú Richard? mire doctor eso es lo que quisiéramos nosotros los entusiastas los que estamos detrás del fenómeno ovni pero si nos ponemos a revisar todos los detalles que compone esta narrativa vamos a encontrar datos muy precisos ¿no? desde el 2017 los Estados Unidos han venido abiertamente tocando la temática psicofológica de una manera muy abierta tratando exponer ciertos tópicos que nos ayuden a entender que efectivamente habría una presencia de algún tipo de fenómeno aéreo no identificado que estaría interactuando no solamente con amigos militares sino también con aviones comerciales y otros elementos que están sobrevolando los cielos el tema aquí es muy interesante porque actualmente hay dos variantes de esta narrativa la narrativa que nos orientaría de alguna manera a extrapolar todas estas ideas hacia una hipótesis de inteligencias no humanas eso es lo que de alguna manera es lo que se plantea hoy por hoy no solamente no solamente los senadores que están encargados de la Comisión de Defensa de los Estados Unidos por ejemplo el senador Rubio nos da un detalle muy simpático nos dice que él preferiría que todos estos eventos UAP o estos eventos OVNI sean de origen extraterrestre de origen humano porque si esto se trataría de un rival o de una potencia rival mejor dicho sería un golpe muy duro para los estratos vinculados con la inteligencia en los Estados Unidos entonces aquí nos están dando algunos detalles sobre los cuales se va a ir reemplazando un poco este informe del Task Force que usted mencionó a principios de esta charla y que de alguna forma pues está enfocado a tratar de liberar un poco información con respecto a estas interacciones del fenómeno OVNI pero vemos que el mismo senador Rubio de una manera muy certera ya en dos oportunidades han mencionado lo siguiente estarían por pedir una ampliación de plazo las autoridades encargadas de la investigación de estos fenómenos necesitan más tiempo ¿para qué? para no solamente para homologar criterios y terminologías con las cuales se va a entregar un informe a la Comisión de Defensa de los Estados Unidos sino también es que es muy corto el plazo que se les ha otorgado estas comisiones que normalmente toman mucho tiempo en intercambiar datos entre dependencias es un detalle que hay que tener en cuenta eso es lo que Richard si me permites si me permites para seguir con la línea de lo que estás contando que me ves sumamente importante si es que se va a revelar o no por fin la verdad OVNI en los Estados Unidos vamos a hacer la pausa y regresamos contigo para responder estos detalles que es lo que se viene a nivel mundial va a hacer un impacto profundo en la mentalidad en la civilización no lo sabemos vamos a hablar de este tema después de la pausa pausa y regresamos con nuestro programa y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú los nuevos OVNI del Pentágono es lo que estamos tratando esta noche y con respecto a lo que se viene supuestamente se viene para principio de junio que es que hay una orden presidencial del exmandatario norteamericano Donald Trump que ha dado la disposición de que se entregue toda la información que se tenga militarmente al Congreso de los Estados Unidos estamos justamente conversando con Richard Cardoso que él investiga estos temas allá en los Estados Unidos estamos en comunicación hasta Miami y justamente para hacer su opinión de todas estas movidas que se están dando y yo le preguntaba a Richard pues de que si es que creía que iba a llegar a junio a saberse la verdad definitiva o pero ya tú me estás hablando Richard que hay una suerte de aplazamiento con respecto al tema ¿no? vamos a ver estamos ahí con Richard ¿nos escuchas? ¿estás ahí? vamos a ver vamos a ver si recuperamos nuevamente la comunicación con Richard Cardoso él es miembro también de la Asociación Perón de Nufología APU en los Estados Unidos y nos interesa mucho saber su opinión porque en junio ¿se verá la verdad? o sea ¿saldrán todos los videos toda la información supuestamente confidencial se abrirán lo que podrían ser los expedientes secretos X Richard te decía esta pregunta porque ya me has contado que tú apunta a que va a haber una postergación de la entrega de esta documentación Richard así es doctor no solamente el senador Marcos Rubio en dos entrevistas dio esta posibilidad y al parecer es lo que se va a dar sino también el conocido bueno el personaje vinculado con la inteligencia en los Estados Unidos y que trabajó en la oficina del AATIP Luis Elizondo también cambió un poco el discurso ¿no? que había llevado durante los últimos años y eso creo que lo podemos conversar más adelante pero también mencionó esta posibilidad de que estas unidades que están tratando de generar información para derivársela directamente a las comisiones de defensa en el gobierno de los Estados Unidos no tendrían el tiempo suficiente para entregar la información que se está requiriendo ok pero también es curioso como antes Richard todo video que había de un ovni de un objeto volador no identificado que se veía en los cielos generalmente pues era no no tomamos no digamos el gobierno o las entidades oficiales no le daba mucha importancia peor aún si es que era una un video relacionado pues con con un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana o algo por el estilo pero ahora se está dando mucho énfasis a reconocer estos videos como reales hace poco acabamos de ver hace una semana creo un par de semanas un supuesto ovni triangular que fue grabado grabado desde aviones militares norteamericanos pero luego he estado leyendo información que justamente venía de los grupos de investigaciones de Argentina por ejemplo exactamente el centro de identificación aeroespacial de las fuerzas armadas argentinas que decía que no habían pedido información y parece que todo había sido una una confusión entonces eso queríamos saber este Richard que se está reconociendo muchos videos que antes no se reconocían ¿no? Así es doctor porque hay un detalle muy particular bueno hace muy poco tiempo hace unos tres días aproximadamente el senador Warner es uno de los miembros de la comisión de defensa mencionó que los militares deberían quitarse el estigma que tienen con relación a reportar eventos ovni ¿no? Es un detalle que al parecer ha estado muy presente dentro de la milicia de los Estados Unidos y hoy por hoy se les está exigiendo a los militares que reporten esas interacciones todo este contexto esta situación tiene un porqué si bien es cierto usted mencionó sobre un video que se filtró hace muy poco tiempo fue la semana pasada para ser preciso uno de los divulgadores que filtró ese video que era supuestamente de un ovni de angular en un ejercicio militar que involucraba un navío de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y que utilizaban un dispositivo de visión nocturna un monocular de tercera generación ¿no? Entonces al parecer con este dispositivo electrónico se registró un evento UAP que bueno que según los diferentes divulgadores encargados de liberar este tipo de información correspondía efectivamente a una interacción ovni entre un activo militar y este objeto Así como esto también salieron unos fotogramas de un objeto transmedio que estaría descendiendo al cielo y estaría penetrando al mar ¿no? Por otra parte y este es una hay que detallar estos temas el señor te presentó esta información se llama Jeremy Corbyn Jeremy Corbyn es el documentalista que hace algún tiempo desarrolló el documental de Bob Lazar entonces vamos a ir un poquito más atrás también el 3 de diciembre del año 2020 se revela la existencia de una fotografía que había sido tomada por un operador de sistemas de armas de un avión F-A-18 del F-A-18 de la Marina de Guerra de los Estados Unidos sobre Virginia Beach en el estado de Virginia entonces de esta sobre sobre esta esta maniobra que se desarrolló al parecer los pilotos pudieron captar un UAP o un OVNI que al parecer uno de los OVNI o UAP que es la nueva denominación que están utilizando aquí en los Estados Unidos para estos eventos y fotografió esta esta anomalía este fenómeno entonces ¿qué sucede? esa esa fotografía se revela el 3 de diciembre del 2020 y a partir de ese momento la comunidad ucológica comienza a tratar de desglosar qué podría corresponder a ese evento se habló de la posibilidad de que esto se trate de un globo un globo vinculado a un personaje un superhéroe de DC Comics Batman entonces a partir de ese momento se levanta la suspicacia de la comunidad ucológica a ver parece también se entregar una serie de metadatos de la fotografía y bueno como que la gente no está los amigos que están en la comunidad ucológica no están muy contentos porque al parecer este objeto volador no identificado tenía una configuración muy parecida a la del globo entonces bueno esto se quedó ahí en el tintero ¿no? a ver estamos ahí con Richard Richard ¿me escuchas? parece que hemos perdido la comunicación la podemos retomar ¿no es cierto? porque lo que está contando Richard es muy muy interesante ¿no? el cambio de actitud que se está dando el reconocimiento de videos de ovnis por parte de de las fuerzas armadas este entonces Richard ¿estás ahí con nosotros? a ver parece bueno porque ahí viene el tema uno parece que en junio no se va a presentar la información no se va a postergar dos el reconocimiento de videos de ovnis por parte de la marina por ejemplo y que ellos hacen hincapié que se diga si es verdad el video es verdad el video pero todo apunta de que ese video parece que ha sido una distorsión de la cámara Richard te fuiste y entonces pensamos de que algo errado está sucediendo ¿no? porque ahora si están reconociendo todo video este último video en el que se ve un ovni triangular y que fue tomado por un avión militar norteamericano luego apunta a que ha sido un efecto de cámara o sea no es que no es que haya sido provocado o ha querido mentir a la gente no 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 sino que hubo un error o sea se distorsionó la imagen pero yo digo ¿cómo es posible que un error de esta naturaleza haya sido haya sido haya escapado a gente de la milicia norteamericana que son tan expertos en estos temas ¿no? o sea no tiene lógica muchas cosas Richard así es doctor mire como usted lo dijo este video que fue y lo había mencionado presentado por Jeremy Corbel tiene unas unas características muy particulares porque se trataría aparentemente de una aberración del en este caso del dispositivo electrónico el monocular de visión visión nocturna de tercera generación que registró el evento el detalle un detalle muy importante es para mí ¿no? que este este video fue supuestamente grabado en 2019 entonces nosotros suponemos que en 2019 las tecnologías de visión nocturna son superiores a la tercera generación incluso ya para el 2019 se utilizan tecnologías de visión nocturna a colores y eso que raro que un activo del gobierno de los Estados Unidos no se produzcan aparte cuando se trata tratan de enfocar el objeto esta aberración lo que genera como es un cierre del obturador ¿no? de alguna manera de la lente de la cámara lo que hace es distorsionar la imagen de lo que muy probable sea un avión porque se han hecho unas verificaciones con relación a las luces estroboscópicas de las luces de que son en triangular y corresponden y corresponden a un avión o sea corresponden a un avión exactamente claro o sea se lanza un video se verifica que no es fácilmente cualquiera lo ha podido verificar cualquiera amateur lo ha podido verificar pero la milicia norteamericana dice si es un video real hay algo que no no se entiende pero vamos a hacer la pausa y luego regresamos con la parte final de nuestro programa para concluir algunas cosas que podrían estar pasando y que quieren hacernos creer o no creer hacemos la pausa y ya regresamos exactamente soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien queridos amigos estamos llegando ya a este último bloque del programa estamos con Richard Cardoso destacado investigador él tiene una cuenta de YouTube que es muy vista por la comunidad hispana la comunidad latinoamericana ufológica y el miembro de la asociación peruana de ufología APU en los Estados Unidos Richard este cambio de actitud ¿no es cierto? con tantas contradicciones me hace me hace este digamos pedirte una 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 observación de tu punto de vista acerca acerca de este evento del presidente Donald Trump ¿no? que dio esta orden para que en la primera semana de junio se entregue toda la información ovni ¿no? porque mira Richard te quiero plantear de esta manera vamos a ver entra al a un mandato presidencial Donald Trump por el partido republicano este pero la línea ¿no es cierto? de la línea gubernamental tradicional de los Estados Unidos y no solamente de los Estados Unidos debo decirlo de todas las grandes potencias Rusia China etcétera es de tener una cierta un cierto ocultamiento de información una cierta displicencia ¿no? para comunicar las cosas a la opinión pública con respecto al tema ovni ¿no? no se ha no se cuenta ese tema no se habla cuando ha habido entrevistas por ejemplo a Putin o a otros mandatarios de las grandes potencias siempre han sido pues opiniones muy cortas un poco también un poco a la broma ¿no? pero así durante todo el gobierno de Trump fue la misma actitud ¿qué crees que haya pasado Richard para que ya faltando dos días o tres días para que acabe su mandato como diciendo como diciendo o lo ordeno ahora o ya nunca que hizo cambio de actitud de que Donald Trump dijera ya ahora sí ya me voy pero antes de irme antes de apagar la luz y ya que asuma John Biden voy a dejar esto sembrado acá doy la orden como presidente de los Estados Unidos de que se libere toda la información y se entregue al Congreso de los Estados Unidos al poder legislativo ¿qué piensas tú? estamos especulando estamos haciendo un ejercicio ¿no es cierto? de opinión política internacional quizás y política interna también ¿qué cosa crees que haya pasado para que Donald Trump haya tomado esa decisión? ese cambio de actitud justo faltando dos o tres días para que salga del gobierno Richard Doctor Choy lo vamos a resumir porque este tema es muy denso lo vamos a resumir en un tópico ¿ya? esto estaría relacionado directamente y todo apunta bueno todos los foros no solamente vinculados con el tema ufológico sino también foros vinculados con el aparato de la defensa y los desarrollos tecnológicos tienen la idea clara de que drones adversarios están espiando a los Estados Unidos y el aparato de la defensa está actuando como si fueran óvnis ¿por qué? porque aquí hay un detalle que es demasiado sensible recordemos que los Estados Unidos es el país que tiene el presupuesto más alto en defensa entonces al ser la potencia ¿no? bélica tecnológica que está siendo de alguna manera vulnerada por desarrollo claro por desarrollo de drones de drones digamos posibles enemigos posibles enemigos se habla y se especula mucho de esta posibilidad y efectivamente existen las tecnologías hoy por hoy para utilizar no solamente a submarinos como plataformas sino también embarcaciones de todo tipo como plataformas para enviar enjambes de drones como lo que hace muy poco tiempo se reportó con el USS Skip ¿no? que unos militares dijeron que hubo una interacción con drones así ellos mencionaron drones no quisieron mencionar la palabra UAP porque es demasiado sensible entonces ellos mencionaron drones que no sabían qué origen tenían entonces a partir de eso hay una consideración muy grande de que esto pueda tratarse de la intromisión de otra potencia lo que se especula es que China estaría detrás de todo esto ¿no? tomando información sensible no solamente de los activos sino de bases militares con dispositivos que fácilmente pueden ser hasta bueno no creo que sean caseros o sea las especulaciones llegan a eso ¿no? a decir que son drones caseros pero no estos son drones militares que tienen capacidades diferentes a lo normal ¿no? no solamente en duraciones de batería sino también tecnología avanzada tecnología claro avanzada pero que es que esto sería como un espionaje asimétrico ¿no? algo mucho más detallado ¿no? algo que de alguna manera puede tornarse como que a una escala mucho menor que por ejemplo hacer un escaneo mediante satélites y otras cosas claro no, sí, claro sí, bueno Richard pero digamos ya supamos que estos videos que se han visto últimamente reconocidos como ovni por parte del ejército norteamericano no sean ovnis sino sean drones digamos ¿no? o sea y que de alguna manera se está diciendo que son ovni pero en realidad podría ser tecnología avanzada digamos que está amenazando pues lógicamente la seguridad aérea ¿no? norteamericana y es lógicamente obligación defenderla ¿no? pero eso no explicaría tampoco el tema de la actitud de Donald Trump ¿no? de por qué decidió de repente es decir ya abran todo lo que tengan y entreguen todo al Congreso de la información que está secreta ¿no? esto no explicaría la actitud de Trump ¿no? sí, lo que pasa es que estamos viviendo una narrativa doctor Choi yo creo que en algunos programas anteriores hablamos de esto ¿no? es una narrativa que está directamente orientada a tratar de establecer una relación directa con estos avistamientos ¿no? tratarlos de extrapolar a la una hipótesis de una inteligencia no humana para que el aparato de la defensa no caiga en ridículo ¿no? ante los demás adversarios entonces este es un detalle que en algún momento en una entrevista en diciembre de 2020 que creo que fue la frase que cerró el año Jacques Vallée nos dijo un detalle muy importante que este proceso de desclasificación obedece al encubrimiento entonces es una frase muy potente que estamos viendo ahora no solamente como lo habíamos mencionado se reveló por ejemplo este video del OVNI piramidal de visión nocturna sino además otros fotogramas así mismo a partir de bueno le había mencionado que el 3 de diciembre se graba o se expone mejor dicho una fotografía de un OVNI que fue denominado el OVNI Bellota ese mismo día hubieron tres interacciones con supuestos objetos voladores no identificados una a las 2 y 44 este objeto es apodado la esfera otro a las 3 y 2 la Bellota que ya lo había mencionado y otro a las 3 y 14 que sería el dirigible metálico todos estos forman un paquete de fotografías que han sido de alguna manera avaladas por el Pentágono pero ¿quién es la persona que avaló estas fotografías? es Susan Go Susan Go es la vocera del Pentágono pero hay que revisar un poquito sus antecedentes ella es la planificadora estratégica y portavoz del Departamento de la Defensa pero tiene experiencia en la planificación estratégica y también tiene experiencia en el asesoramiento en el aparato de la defensa y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos sobre comunicación estratégica cambio claro han sido funcionarios que están en chamba ok ok si 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 bueno Richard mira tenemos que ya ir cerrando nuestro programa estamos ya en el último minuto del programa y este bueno yo te dije en el principio mi escepticismo con respecto a que este proceso de liberación de información porque cuando se hace de manera gatita sin que haya presión de nadie de modo propio me pareció rarísimo romper toda una radición de secreto de la noche a la mañana yo dije yo pienso que es parte de un nuevo manejo pero siempre lógicamente preservando la verdadera realidad de lo que hay detrás de todo eso así que bueno esperemos esperemos con esperemos con con expectación pues lo que nos dé las noticias que vengan más avistamientos ovni por ahí de repente si hay una oleada y que una manera les lleve los planes al más pintón de los estrategas que nos van a poder ocultar cuando se presenten en los cielos de manera masiva como ocultar quien sabe puede pasar eso Richard Cardoso muchas gracias gracias por estar en el programa y más bien rápidamente me gustaría que digas a nuestros oyentes a nivel nacional donde pueden ver pues el café ufológico Siri y todas las entrevistas tan interesantes que realizas en tu cuenta de youtube este Richard muchas gracias doctor Choi por la oportunidad y bueno invito a los amigos que se suscriban al canal café ufológico proyecto sirio en youtube bueno ahí estamos todos los viernes tratando de aportar un poquito en torno a lo que a lo que se viene a lo que bueno en algún momento se ha vivido también con relación a la temática ufológica y recuerden y voy a cerrar esta conversación con una precisión y una reflexión que bueno para todos los amigos que están interesados en el fenómeno ovni recuerden que la configuración del fenómeno ovni en realidad tiene otro tipo de aristas o sea lo que normalmente estamos viendo son eventos ligados directamente a los desarrollos tecnológicos el fenómeno ovni está totalmente desvinculado yo creo que de esa posibilidad el real fenómeno ovni y está ligado más que todo a nosotros al ser humano y a nuestro y a nuestro entorno si ok si claro totalmente de acuerdo contigo yo creo que el fenómeno ovni va más en la dirección de ser un objeto un ovni más que un objeto yo creo que es una puerta una puerta a otras realidades Richard Cardoso gracias un fuerte abrazo para ti y un abrazo para todos los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos también expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí y no estamos solos y no estamos solos